I know I'm ready to force a crime, to force a crime, to crime Oh, I'm just about to lose my mind Parece que los días de verano se hacen cortos Hoy faltan más apoyos, sobran corazones rotos Dime cuántos niños crecen con desilusiones Solo porque ven la vida con los ojos de sus padres Dime dónde están aquellos sueños que tuvimos Y la vida que elegimos no es la que quisimos Dime dónde están aquellos que eran mis amigos Porque todo lo que hicimos con los años se me olvida A veces tengo miedo de olvidarme de quién soy De pasar por alto cosas importantes de la vida Tú sabes cómo duele ver que solo soy un ángel Que no sabe si sus alas son juguetes de mentira Me siento como Buzz Lightyear cuando ve sus pilas Me siento como solo, solo dentro de mi casa Salvando algún tesoro de esos que nunca se olvidan Como todas esas horas de mi madre en la cocina Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados quizás en algún desván Dime dónde están, ey, dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados quizás en algún desván Dime dónde están, dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Te quiero agradecer de corazón estos minutos Porque sé que sin el tiempo necesario no lo escupo Os quiero dar las gracias por el tiempo dedicado Porque sé que sin vosotros no hay amor para este mundo Tan solo el que me escucha me conoce de verdad Tan solo el buen amigo lucha por tu libertad Hoy me subo a este altar pa' dedicaros mi oración Apago bien la mente pa' que surja inspiración Te aseguro que la vida es más bonita compartiendo Que solo el que lo escribe sabe lo que estoy diciendo No soy ningún mendigo, yo me siento afortunado Por poder tener a gente que comprende lo que siento Amor y constancia, esos son mis dos valores Pa' acabar con la nostalgia, sueño con tiempos mejores Amor y conciencia, esos son mis dos pilares Para hacer de nuestra esencia una ciencia de verdades Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados, quizás en algún desván Dime dónde están, dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados, quizás en algún desván Dime dónde están, dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Hoy vendrás y me dirás, Adri, ¿dónde está la paz? Lo siento de verdad, pero no puedo contestarte Hay demasiados fallos que me impiden avanzar Pero siempre tengo claro que el camino es para adelante Puedo ver la muerte con solo cerrar los ojos El sueño sigue estando vivo dentro de nosotros Yo no quiero la fama, ni quiero salir en fotos Yo solo quiero amar la vida, darle amor al folio Hoy lanzo este mensaje, mensajes para el mundo Dónde están los hombres que quisieron ser personas Todo lo que siento solo es una voz en off Pero si apago el altavoz, no sé si puedes escucharla Vivo convencido de que hay alguien que me ayuda Que me apoya cuando siento frío dentro de mis manos Vivo comprendido por un folio que me escucha Que me dice lo que siento y me hace ser un ser humano Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados quizás en algún desván Dime dónde están, ¡ey! Dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Dime dónde están, dime a dónde van Recuerdos olvidados quizás en algún desván Dime dónde están, dime a dónde van Los sueños de la infancia que sé que no volverán Yo, por los cambios de la vida Por la nostalgia Y por los tiempos del pasado ¿Dónde están aquellos sueños que tuvimos de pequeños? Y que se fueron con los años Hip Hop ¡Dónde están los sueños que tuvimos de pequeños!